Con la participación de 48 Forsons fue que en días pasados se llevó a cabo el torneo de golf Index Open. El evento que se realizó en las instalaciones del Club San Francisco fue a beneficio de la Fundación Index y desde temprana hora llegaron los integrantes de los distintos equipos de golfistas para su registro. Y fue que después de un agradable desayuno se dio la señal de salida con lo que los competidores drivers al hombro partieron rumbo al hoyo donde deberían iniciar el torneo. Minutos después se escuchó la señal que anunció el inicio del torneo, en el que durante dos días los competidores darían sus mejores golpes para buscar el liderazgo en el torneo. 18 hoyos y el menor número de golpes era la meta. Ahí los participantes, entre los que se encontraban un gran número de compañeros de la industria manufacturera de exportación, al igual que los golfistas de la localidad, quienes pusieron a prueba sus mejores técnicas y estilos en cada golpe. Fueron días agradables, soleados y un campo que brindó los retos y dificultades para hacer de este un atractivo torneo. Cada golpe era finamente calculado, para luego buscar el swing que diera la mejor posición de la bola en el green y, ¿por qué no?, buscar el tan deseado hole in one. Como ya es tradición, los buenos momentos, los festejos y los buenos tiros estuvieron presentes en cada equipo, que hoyo por hoyo dieron su mejor esfuerzo. Ya el segundo día, poco a poco fueron llegando a la zona de premiación. Los equipos que terminaban sus recorridos, donde fue el equipo integrado por Héctor del Castillo, Eduardo de la Paz, Jorge Nevares y Jorge López, que con 122 golpes se posicionó como el equipo ganador. Ahí el licenciado Gerardo Sandoval, presidente de Index Chihuahua, agradeció a los golfistas y organizadores su participación. Para luego dar paso a la ceremonia de premiación. Así concluyó el evento Index Open, el evento más esperado de la temporada.